¡Suscríbete al canal! 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 Y luego, tenemos una opción que es la opción caestra en este caso Tatsuspin que no es más que un cl alles de Kubernetes en el que se habían y hay un objeto, un TRD, que maneja ese concepto de multi-tenas, o de TNA. Pero digamos que no hay que alterar nada del core del Kubernetes, sino que todo lo que ofrece hoy en día Kubernetes es con lo que estamos jugando nosotros, no estamos alterando nada de comportamiento, simplemente lo que nos da y terminamos un poco con el no al core, sino con custom user definitions, que son los TRDs. Y la cuarta opción, esta, digamos que es la simil a OpenStack. Es decir, tenemos nuestras máquinas virtuales, nuestra instalación de Kubernetes y se ha tenido que tocar de alguna forma al core para integrar el concepto de TNA. Hablando con el WordInto, porque nosotros estamos colaborando de, más o menos, de alguna forma con el WordInto de Kubernetes, lo veo bastante irreal. ¿Por qué? Porque al final tocar el core del Kubernetes es un concepto tan clave o tan core como el TNA, para aislar recursos y workloads, es bastante complejo y tocaría muchísimas partes del Kubernetes. No sé si conocéis cómo está, cómo se desarrolla para Kubernetes. Justo hay un documento muy chulo de, de cómo contribuir a Kubernetes en el 2 de Madrid. Pero al final digamos que se parte Kubernetes en cachitos, seguridad, storage, etc. Y claro, todos esos cachitos que llevan responsables y personas que van desarrollando y aprobando, tocarían, ¿no? Si decidimos meter el concepto de TNA en la lectura de Kubernetes, todo el mundo tendría que desarrollar algo, todo el mundo tendría que integrar algo, todo el mundo tendría que integrar algo. Y es muy complicado poner a ganas de personal. Entonces, yo creo que desde el punto de vista óptimo, yo creo que está absolutamente óptimo, pero es irreal. Este sería el escenario en el que nos movemos en el ámbito de Kubernetes multi-TNA. Y, como comentábamos, TalkSkin y otros productos, como veis al respecto de Cloud, también se basan en el concepto de partirmos de la unidad Kubernetes y implementamos ciertas funcionalidades o llevamos ciertos servicios que nos garantizan el concepto de TNA. ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene tener cualquier sistema? Yo creo que es el tipo de cualquier sistema de multi-TNA. ¿Qué beneficios nos da un multi-TNA? El control plane, es decir, las métricas, el core, la versión del core, el tracing... Todo lo que en un momento instalamos en un clúster de Kubernetes, que creo que más o menos todos los instalamos ahora mismo, como Compromisius, Gapana y demás utilidades cross a todas las aplicaciones, se compartirían con el resto de usuarios. Esto tiene muchas dificultades y luego intentaremos nombrar alguna de ellas, porque es bastante interesante. Además, esto es bastante interesante, ¿no? Que se incrementa el uso de los recursos. ¿Esto qué significa? Que los masters, cuando matas un clúster de Kubernetes, normalmente los masters comienzan en la disponibilidad, así tienen que ser en producción. Pero esos masters no corren por los usuarios. Entonces, tienes que tener uno de los otros. Si tienes una aplicación, o decides que tu multi-TNA es uno por el entorno, pues te envías en una empresa tradicional, pues te vienes en el PDF, el PDF y el otro. Entonces tienes, para una aplicación, o para un conjunto de aplicaciones, podrías tener tres clusters, de los cuales cada uno tiene tres nodos masters, y tienes nueve nodos que están perdiendo capacidad, no estar soprogresando en todo. Y luego tendrías a lo mejor dos nodos de aplicación por cada cluster. Es decir, la utilización de los recursos no es óptima. Mientras que en un modelo como el que estamos usando nosotros, solo tenemos los masters que tengamos, que es para nosotros el frappalete, como el que cae, y luego los bloques, pues se aprovechan a lo mejor. Esa es la otra operación, no hay que actualizar, no hay que mantener más de un cluster. Tienes uno o dos, dependiendo de si quieres ofrecer el multi-TNA, o no. O sea, también podemos entrar en discusiones. Pero, tienes que actualizar, mantener seguridad, solo uno, en lugar de tener tres o cuatro. Y, sobre todo, lo que comentábamos. No queríamos ofrecer nada en CouchoSpin, ni en ningún otro proveedor, que lo fuera el Corel de WordPress. O sea, no vamos a poner una capa por encima, que meta un software a regreso, para soportar esto. Más allá de otros aspectos Corel de WordPress. Inglés, service, bots, plugins y todo esto. ¿Cómo conseguimos, o cómo orientamos, el multi-TNA? Y es que nos vamos a fijar, sobre todo en esta sesión, en esta mitad. Pues, la seguridad del primer día, como comentaba Pau. Lo normal, aunque esté mal, es que el sistema cluster admite a todo el mundo. Y eso está mal. Para eso hay que estudiar cada caso, y ver qué reglas de R-back son las correctas. Finales políticas, como mejor dicho, en las que restringes o no la ejecución de un proceso, que tienes un container dentro de una máquina, a un usuario. Con un conjunto de usuarios, con una service account. Temas como correr como root. Permitir montaje del host, volumen del host. O coger un PID del host antitén. Son cosas que, seguramente en un multi-TNA, puedas permitir o no. Depende de los clientes de reacción de tus usuarios. Nuestros usuarios, al ser un SaaS, estar abierto a todo el mundo, 24x7, no confiamos en nada. Porque tenemos reglas bastante estrictas. Pero que hemos conseguido hacer muy flexibles, para que no notéis muchas diferencias. Network policies, contiene network policies, entiendo que sí. Es un dolor configurarlas. Si quieres aislarlo en que hasta es fácil. Si quieres, solo la salida de internet, más o menos se lleva. Pero ya cuando tienes que interactuar con un usuario o otro usuario, y solo estos dos se tienen que ver, ya se empieza a complicar. Entonces, la automatización de esto es bastante interesante de gestionar. Vivo policies, cuotas. Yo creo que las cuotas las conocemos todos. Cuántas CPU, que también voy a poder usar un usuario o un namespace. Y lo que vamos a centrar es lo que está en la grita. Admission controllers y mutation. No sé si sabéis que el API de Kubernetes puedes centrar de muchas formas. Una de estas son los TRDs, y otras son los webbooks de admisión y de mutación. Los webbooks de admisión y mutación no es más que una parada en el ciclo de vida de la petición que llega a la API de Kubernetes. La evaluamos con cualquier herramienta. Nosotros hemos elegido una que vamos a enseñar ahora. Y decidimos si la petición pasa o no. Y si la petición tiene que ser mutada ahora. Me refiero a si llego, por ejemplo, no vamos a permitir que las imágenes que contengan la palabra clave de Cryptocurrency se metan dentro de la plataforma. Entonces eso, lo validamos. Decimos si tiene la palabra clave de Cryptocurrency. Esto no pasa. Esta petición se ha hecho. Y luego la anotación. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros conocéis o sabéis por qué he recomendado usar Images for Policy Always dentro de un plugin? Yo no sabría decirlo. Si tienes, si dos namespaces están en el mismo nodo y estando en un namespace pides una imagen que es de otro usuario, como no tienes puesta la política de que te lo descalden siempre, te la apocaría. Entonces podías acceder a imágenes que tiene el resto de los usuarios en el mismo nodo en el castello. Correcto. O sea, no. Perfecto. Es decir, puedes tener redistribulados perfectamente. Un usuario A y un usuario B pueden tener redistribulados independientes cada uno. El usuario A despliega su pod de un redistribulado de un nodo porque no saben que no lo va a caer. Y el usuario B, con cierta picardía, podría desplegar ese pod con esa imagen. Si nosotros, desde nuestra plataforma, todas las peticiones que entran a PodSpy decimos todos los pods tienen que tener Images for Policy Always, aseguramos la seguridad de los usuarios. De forma que si va a incrementar el tráfico de red, va a descargar la imagen, por supuesto. Pero, sabemos que vuestros containers o vuestros navegadores de containers van a estar seguros dentro de nuestro resto. Y ahí vamos a ir a, esto es lo que os comentaba, el flujo de una gestión desde que hacemos QoST de Apply, o QoSTL Create, o cualquier guando QoSTL. Digamos que entra en el handle de QoSTL, pasa por el tipo de autenticación. Y luego, aquí es donde el lapide QoSTL se nos facilita ciertos mecanismos para interceptar las peticiones. Y mutarlas, primeramente. Es muy importante saber el orden, porque primero se mutan y luego se validan. Entonces las mutamos, y si ha surgido mutaciones, vuelve a empezar la petición. Y después, después de audiovalidation, que es el validation de QoSTL, no se puede extender. No es más que cumplir un esquema. Pasamos a la fase de validación. Validamos con las reglas que nosotros tengamos definidas. Y ya no existe en el TCD, y ya no existe en el TCD. Y ya no tendrá el estado de que esté definido en el TCD. Y las políticas de extensión, o sea, políticas de variación y mutación, se definen con Economies & Controls. Nosotros hemos elegido, algunos ya habíamos hecho spoiler y por fliper y demás, pero habíamos elegido OPA, Open Policy Agent, dentro de la TNT desde hace ya unos meses. Pero no os tenéis que creer que OPA sea puro de Kubernetes, o si va para cosas en Cloud, para nada. OPA recibe un JSON, cualquier JSON, y basada en unas políticas, en unos atributos data o en unos datos, decide si ese JSON es correcto o incorrecto. Es un sí o un no. No es nada más. Es muy sencillito de explicar. Lo complejo realmente es implementarlo para cada caso de uso. En este caso, pues la autenticación en el ANSET depende. Pues no sé. Puedes hacer algunas cosas complejas como el API de administración de mi aplicación de mi cliente, solo está disponible de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y eso podría ser implementado con OPA en este caso. Podría ser hacer una variación de tiempo, decir que si tienes una visión y tal. Y con CAPTA igual. Al final son JSON que entran. La petición puede estar... A partir de que una CAPTA puede venir por un REST PROXX o algo así. Y lo podremos interceptar y validar. Con Terrafon se pueden hacer cosas muy chulas también. No sé cuántos trabajos con Terrafon. Nos suena Terrafon a todos o la mayoría. Genial. En Terrafon se puede interceptar la petición. De hecho hay algún interceptor para OPA. Y te permite hacer juegos como política de tags, ¿no? En las máquinas, en las máquinas virtuales. Todas las tags, todas las máquinas virtuales que se deciden, tienen que cumplir que tenga el tag name, el tag user y el tag environment. Y eso se puede hacer con OPA de una forma relativamente sencilla. Igual con auto-apply o auto-destroy de recursos. Si el plan retorna más de 5 objetos modificados, requiere... O sea, no se va a hacer un auto-apply. Si es menor, se hace auto-apply y se siga el flujo de internet. Y el caso en el que estamos nosotros ahora mismo implementando y investigando y metiendo tal vez más reglas, es en Qnips. Y queríamos enseñar una demo, no sé si conocéis OPA alguno. ¿Alguno trasteado con OPA? Open Police Agent... Vale. Queríamos enseñaros... Digamos que OPA al final tiene unas reglas. Esta sería una regla. Input.message es igual igual a Word. Por defecto es false. Y el package, como cualquier software, pues tiene paquetería. Digamos que aquí tendría un input, lo que he comentado. Recibo un input en formato JSON, que el message es Word. Y... Preview Selection... Perdón. Preview. Preview. Refresh. Resultat igual a otro. ¿Lo veis por aquí? ¿Qué pasa si yo la norma la cambio? Te digo Word Madrid DevOps. Preview. Perdón. Preview. Refresh. Ya es el hello is false. ¿Vale? Y si igual... Si vuelvo a coger el mensaje de entrada y lo modifico... Ya efectivamente, la regla o la autoriza. Obviamente esto es un caso muy sencillo. Pero con esto podemos demostraros que OPA no es Kubernetes. Que no es solo para Kubernetes. Sino que vale para cualquier tipo de cosa. Cualquier tipo de escenario donde puedas interceptar un JSON y darle una salida. Funciona. ¿Cómo haría la intersección del JSON? O sea... La petición. ¿Te cuernas? ¿Te cuernas? ¿Te cuernas? Dices... Para Kubernetes, para Teorlafon, por ejemplo, que son herramientas que yo uso en el día a día. Pues... ¿Cómo harías una intersección de... Por ejemplo, el Teorlafon... El Teorlafon lo que pasa... Por ejemplo, es que tú tienes un plan... El plan lo puedes pasar al JSON... Y entonces le envía al servidor de OPA... Este plan del JSON. Y te devuelve la dirección. Al final en cada caso es un poco un mundo. Aquí te ofrece una API JSON... Y tú, de alguna forma, la tienes que hacer llegar lo que sea. Es un árbitro JSON, ¿verdad? De entrada, sí. De entrada. El controlador de OPA dentro del texto de Kubernetes. Tú le das una service account con unos privilegios especiales al controller de OPA. Y OPA va recogiendo datos... Preguntando al Kubernetes Officer. Entonces... Lo que quiero decir es que... Depende mucho del caso, como he comentado abajo. De dónde lo quieres usar. Cómo lo tienes que meter. En la propia página de OPA tenéis bastantes integraciones y cómo se harían. Y yo creo que... Es... Con Teorlafon se está empezando a usar bastante. Sí. Sí. O sea, me permite documentar. Echarle un poco el sabor. Está muy bueno. Ok. Digamos que este es el... El caso básico. Pero ahora entramos ya en... Un poquito en más chichas, ¿no? De cómo es en Kubernetes. Kubernetes, esta es una de las reglas que tenemos, ¿vale? Un poquito más simplificada de lo que realmente es. Pero esta es una de las reglas que tenemos. ¿Qué significa esta regla? Pues... Valida... Digamos... Un... Un input. Que sale de tipo Ingress. Ok. Genial. Y decimos... Ok. Dame los hosts que estén definidos en ese Ingress. O todos los hosts que estén definidos en ese Ingress. Y comparo cada uno de los hosts con los datos que actualmente tienen Kubernetes. Los Ingress registrados dentro de Kubernetes. En todos los namespaces. En todos los hosts. ¿Para qué? Por si encuentro alguna coincidencia. De negar la precisión. ¿Por qué esto? Porque podemos tener los usuarios. El usuario A y el usuario B. Los que quieren registrar en Clouds Spring. Pues... De negar. Punto. 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 Claro. Si conocéis Kubernetes hasta el día de hoy. Si un Ingress está creado igual que el otro Ingress. Pues no sobreescribe. Y hasta luego. Uno se queda sin jugar. Sin estar en el cluster. En nuestro caso no. En nuestro caso denegamos la petición. Y el primero que haya cogido los Ingress se lo queda. Lo suyo. Entonces esto digamos que sería una regla de duplicidad de Ingress. Si. Pero por ejemplo. Es en el caso de que. El Ingress se cree en el mismo NameSpace. No. Digamos. No. Esto es Cross NameSpace. O sea. O para digamos que vigila todo el cluster. En nuestra plataforma. Vamos a dar NameSpace o NameSpace. Pero al final comparte Cluster. Si no. Pero me refiero que. La persona que digamos va a crear su Ingress. Si lo crea en otro NameSpace. No se va a recibir el otro. O sea. No. Pero el host si. O sea. Tú cuando dices a. A Kubernetes. Que tiene un Ingress con un host determinado. O sea. El Ingress Name da igual. Puede ser. Pepe y Luis. Pero el host. Es el que realmente repite. Que interpreta el Ingress control. Entonces el host nunca se puede repetir. Porque si no. Pisaría un Ingress a otro. A ver. Si. Una pregunta. ¿Habéis considerado el caso. De que. Que por ejemplo. Descrito mi WordPress. Y tengo mi dominio. Que vaya. Y de pronto. Por el WordPress. Porque ya. No necesito. Que sea ahí. De cual dominio. Que apunta. Alguien podría apuntar. El Ingress. Si. Tendrías que apuntar. Tu dominio. A nuestro. A nuestro. Lo dejas ahí. En ese caso. Porque ahora mismo. No se permiten. Custom Domains. Con lo cual. Ya se puede. Si. 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 para securizar nuestra plataforma y hacerla usable ante todos. Luego tenemos otro que creo que es bastante interesante, sobre todo para nosotros como plataforma para securizar el Classwork. No os preocupéis por el código si queréis verlo, está publicado en Github, luego lo vamos a dejar un poco más en detalle para explicarlo mejor. Y nada, esta es una avaliación, ¿vale? No sé si conoces el concepto de Port Priority Classics o Port Priority. Al final es darle una prioridad a tu Port para que despliegue antes o después de otros Ports. A nosotros nos interesa, como plataforma, que nuestros Ports de plataforma, porque tenemos aplicación, tenemos la consola, tenemos el propio OPA, tenemos bastantes Ports dentro, que se entreguen primero antes que los puestos como clientes. Entonces, lo que portamos es que a los clientes se les meta, o por defecto se os mete con una mutación la prioridad, pero en el caso que queráis intentar hackearnos y darle más prioridad a vuestro Ports, va a ser denegada por este conjunto de reglas. Es decir, el único M-Space privilegiado para correr Ports con High Priority es Q-System, el resto no podéis correr con otro Ports Priority Class que no sea Low Priority Priority. De esta forma, nos protegemos ante un rotado de un nodo en el que está en parte de aplicación, en parte de clientes y en parte de plataforma. Si en ese nodo todo el mundo tiene la misma prioridad, pues puede ser que OPA no levante bien, y que un cliente sí que haya levantado y que no se haya validado en la aplicación. ¿Entendéis un poco cómo funcionamos? O sea, necesitamos protegernos al máximo y a la vez protegernos los ojos. Y esto es lo que os comentaba, montar este tipo de reglas no es trivial, no es trivial y no hay para nada información en internet, más allá de algún ejemplo, algún issue dentro de GitHub en el repo de OPA, pero no hay apenas documentación sobre todo de cómo testar las reglas en el local sin desplegar en un proceso de Kubernetes. ¿Cómo hacer remotes de las peticiones? ¿Cómo hacer limit testing? ¿Cómo integrar un CI? ¿Cómo se hace mutación y admisión en el mismo controlador de OPA? No hay mucha información y nosotros hemos querido contribuir un poco de esa forma con OpenSource a este repositorio. Lo enseñamos y lo metemos para indagar un poquito más. El repo no tenemos mucho OpenSource todavía, lo tendremos próximamente. Pero, perdón, no sé si se ve bien. Al final, tldr, ¿no? ¿Qué queremos conseguir con este repositorio? Básicamente, hacer testing unitarios sin tener que desplegar un cluster de Kubernetes y tener que montar todo el cirio que es montar OPA dentro de Kubernetes. Entonces, opa test-v, directorio donde estén tus ficheros, .rego y pasan todas las suites test. Y en nuestro caso hemos metido como dos o tres reglas y pasan cinco tests, ¿ok? Esto es lo que hemos ido explicando antes. El project structure, ¿cómo está organizado este repositorio? Tenemos cierta organización en cuanto a tipo de validación. Pues en este caso puede ser priority-class.rego, priority-class-test, priority-class-mox. Y lo más importante que es lo que queríamos ver ahora. Yo creo que lo voy a enseñar aquí directamente sin usar ninguna idea. ¿Os acordáis, no? Del playground. Aquí la respuesta es un JSON con un result, hello, world y ya está. ¿Qué pasa? Que lo complicado realmente de hacerlo funcionar tanto en Kubernetes como en cualquier otro sistema, como puede ser Kafka, como puede ser Terrafo, como puede ser cualquier otro, es dar una respuesta que realmente entienda Kubernetes y la interprete bien para que funcione bien la validación o la mutación. Entonces nosotros generamos, esto está más o menos documentado, sí que es verdad que está más o menos documentado, pero es no completo. No completo me refiero a, está documentado la variación por un lado, la mutación en algún issue de GitHub y nosotros lo hemos hecho así de unirlo un poco, haciendo un poco el Tetris y nos funciona. Entonces tenemos un main, que al final va a ser la función principal que va a ejecutar la lógica, en el cual se integra una response, veis que ya el formato va teniendo un poco de look and think de Kubernetes de Django, la response se conforma o bien con un default, que si no pasa nada por debajo, pues está logo true, pero que si ha fallado algún deny, alguna validación, pues ya el logo es false y vamos a ver un reason. Y en el caso de la mutación, es muy similar, era el always true, o sea la mutación es ok, la petición pasa pero la voy a modificar. Es un mutation patch y el patch es en fase 64. Y el patch lo vamos a retornar de las funciones, con el return de la variación, pues retornamos el patch. Pero en este caso, digamos esta es la parte de integración de OPA con Kubernetes. Sí. Porque hablamos antes, OPA no entiende nada más, y aquí le estamos enseñando a OPA a hablar con Kubernetes. Sí. No os preocupéis por el lenguaje, es un horror y es un dolor. Así que si queréis OPA, pues es lo que hacemos. Es muy potente, es súper potente, pero es un dolor desarrollar en clase OPA. La clave yo creo que lo que nos tiramos bastante tiempo, que parecerá una chorrada, son dos líneas, pero es importante conocerlo. Si el reason es diferente de comillas, es decir, si hay alguna reason, peto y no permite la request. Pero si no hay ninguna variación ni errónea, sino que simplemente son mutaciones, pues paso por el response. ¿Qué pasa? Que OPA, el lenguaje, permite para una misma función retornar dos cosas diferentes. Cosa que en cualquier lenguaje no tiene sentido, pues no pasa. Es decir, aquí tenemos dos funciones o dos estructuras response. Podría ser el caso que las dos tuvieran una salida. ¿Cómo hacemos la exclusión? ¿Con el reason igual a comillas, comillas o con el reason diferente de comillas, comillas? Ya sabemos que solo va a entrar por las dos. ¿Es una tontería? Ok. Pero el rego es complicado, es complejo y no hay documentación. Por eso hemos intentado liberarlo y hacerlo un poquito más sencillo. Un poquito más de información. Bueno, aquí está un poquito explicado en inglés, por si acaso hay alguien que no haya podido venir. Lo podéis correr en container, yo creo que no hace especial falta. Si queréis lo corremos, no hay problema. Un señor de Travis. Sí. Si, el punto Travis, no sé si conocéis Travis, entiendo que bastante sí. Con el grupo en el que estamos. El Travis no es más que me descargo el binario de OPA. Meto permiso de ejecución y ejecuto OPA. Con esto ya tenemos el CI integrado en nuestro ciclo de vida de desarrollo. Y esto es lo que me comentaba. Esto es más estructura nuestra. OPA y REGO se traga todo lo que acaba en punto REGO. Pero es mejor tenerlo un poquito ordenado porque si no se convierte en un dolor. A ver, tenemos el ingress test que es lo que comentábamos antes, ¿no? Hay alguna otra regla adicional de la que hemos mostrado en la diapo. Y, bueno perdón, estos son el testing, ¿no? El testing es bastante interesante. No sé si darle un poquito más de zoom. Vale. ¿Se ve? Vale, entonces el test es, creo un mensaje que digamos que sería el reason de la petición. Con deny, que son todas las funciones deny. Todas, no solo una. Ahí está el truqui. With input as mock. O sea, with input as mock. Es un mock de la petición de entrada. Ahora vemos la petición de entrada. Y with data kubernetes ingresses. Es decir, con los datos que va a ir cogiendo de forma dinámica el control de OPA con kubernetes. Nosotros lo moqueamos también. Porque si no, sin tener un cluster kubernetes es complicado. Y ya pues validamos que solo haya o que en los mensajes de validación, en alguno de los mensajes de validación tengamos la respuesta esperada. Que haya un conflicto con un ingress que ya esté duplicado. Y también podemos comprobar que no haya mensajes de error, por tanto la petición es buena. Los mocks son interesantes para coger mocks o para coger peticiones y poder meterlas como mocks. Es interesante también. Tenéis que entrar dentro del poder OPA, ver los logs e intentar coger la petición cosquadra porque se pueden logar si lo ponéis a menos debug. Y la bajáis y la usáis en opa mocks y adelante. Esto digamos que sería la petición que llega a OPA. Igual, lo que comentaba. Esto es lo que se coge de hacer un opa logs menos f o qctl logs opa menos f. Y sería algo así. Pues en este caso llega una petición que tiene que ser una review de un ingress de este namespace que intenta desplegar este objeto. Este objeto tiene estas anotaciones, tiene estas reglas, estos hosts. Aquí es donde entrábamos con los hosts. Y ya pues comparará con lo que esté creado. Mocket ingressis, digamos que es lo que cogería el controller de OPA del lápiz de Kubernetes. Todo esto totalmente mockeado. Igual, esta sería una válida y otra inválida. Casos de OK y KO, ¿vale? Más a forma de estructura. O sea, queríamos hacer una estructura para que vosotros mismos pudierais extender en vuestro caso de uso este proyecto. Queríamos dejar una estructura mínima para que la gente fuera o contribuyendo, que siempre es bienvenido. O bien, cogerlo para vosotros mismos y desarrollar reglas con OPA. Y rego. No sé si tenéis dudas. Aquí me imagino que saldrán bastantes dudas, pero... No sé ni si tenéis aquí. Ah, el repo... Y ahora os quería comentar, cambiamos el paradigma, nos olvidamos de OPA. Y eso lo dejamos en el pezón desastre, ¿vale? Gracias. Y es que... Lo digo para ahora, porque tenemos que tener la mente espejada. ¿Quieres? La acta puede poner todo. Sí. Vale, vamos a hablar un poquito de GitHub, ¿vale? Bueno. Al final, ¿de qué trata GitHub? Pues, ¿cómo lo hacemos normalmente? Pues, tenemos GitHub. Después, como recientemente nos ha llegado alguna oferta, tenemos unas tuberías o pipelines. Cada uno lo que quiera. Y eso al final acaba yendo a Kubernetes. Y entiendo que esto, la mayoría de vosotros lo vais a tener parecido a esto. ¿Vale? ¿Qué suele pasar? Pues, lo tenemos organizado que el pipeline, pues, clona el repositorio, modifica los templates o no, se conecta al cluster y lo despliega. ¿Vale? ¿Qué suele pasar? Añadimos otro cluster. ¿Y qué es lo que pasa? Que se nos multiplican todos los pasos. Uno por cada entorno que tenemos. Si así vamos creciendo y tenemos cinco, pues, bueno, pues, tenemos un pipeline o una tubería bastante gordo. Y, bueno, al final acaba siendo, pues, un poco infumable. Entonces, después, aquí, ha salido una solución nueva, ¿vale? La solución nueva, en este caso, se llama ArgoCD, ¿vale? Y lo que hacemos es conectar el sistema de ArgoCD, lo conectamos a nuestro repositorio y él es el que se encarga de sincronizar este repositorio con todos los pastas que nosotros queramos. ¿Vale? Con lo cual, agilizamos bastante todo nuestro sistema de continuos deployment. ¿Algunos beneficios? Pues, tenemos integración con SSO, capacidad de multitenant. Tenemos políticas de despliegue, que se puede desplegar donde, ¿vale? Tenemos, también, despliegues complejos. Es decir, por batch, primero fichero, después otro, ¿no? Es decir, no es solo un QS de teleapply del proyecto. Tiene más cositas por interacción. ¿Sabe del estado de nuestros objetos, de los que está desplegado? Una cosa muy, muy importante, por ejemplo, es Configuration Drift. ¿Qué suele pasar? Que tú haces apply de una cosa, no funciona, entras al cluster, lo modificas, te olvidas. Siguiente vez que aplicas el pipeline, te lo sobreescribe y tienes otra vez el bug en el sistema. Esto, lo que hace es que, si hemos modificado a la mano, nos va a decir, oye, aquí tienes un problema. ¿Vale? No es lo mismo lo que tienes el cluster como lo que tienes el repositorio. ¿Vale? Y esto, bueno, pues si alguien es muy entreprise, que sepáis que se puede desplegar en HA, porque tiene sus cositas por debajo. Más cositas, pros y cons. Pues bueno, pros, todo está en Git. Espero que todo el mundo tenga Git, si no dejamos mal. ¿Vale? Nos hace pensar en que el mismo manifest va a acabar en distintos clusters. Con lo cual, no podemos meter dominios. Nos hace pensar un poquito para organizar bien nuestros llamers y nuestras definiciones. ¿Vale? Unas cositas. Pero una separación entre C y C. Normalmente, cuando hemos visto el pipeline, la tubería de esa A de antes, suele haber un trocito antes en la que tú construyes una imagen. Y eso todavía lo hace peor. Porque cada vez que quiera hacer un cambio, construyes imagen, la subes, etc. Con lo cual, aquí tenemos claro que el CI lo único que hace es construir una imagen. Y el CD lo que hace es llevar esta imagen donde la va a ir. ¿Vale? Y al final hay que ver que toda nuestra integración va a ser mucho más rápida si separamos otros conceptos y dejamos que una herramienta como algo nos haga el despliegue. Contras. Bueno, algunos tendríamos que encontrar. No es tan flexible como un script device o como cualquier pipeline de Jenkins o GitLab o lo que queráis. Pero, bueno, entiende él de despliegues, de clusters, entiende de esa palabra. Y la segunda es que una vez llegue el commit, él lo va a aplicar. Así que tener cuidado con lo que hagáis y con lo que borráis. Porque este va ahí y se lo va a cargar, no te va a preguntar. A eso se puede configurar, pero bueno. ¿No? Ese es el de por defecto. No, no. Por defecto te lo dejan. Pero tú le puedes decir que te lo borres sin preguntar. Entonces, en cuanto que haces con él, adiós. Todo bien. Pero en la parte de la meca solo se hace el despliegue o si no llega. Exacto. La parte de integración continua. No, no. La integración continua por eso la dejamos por otro lado. Y ahí pues nos quedamos yo. Personalmente me quedo con los pipelines de GitLab. Argo sí que tiene un... O sea, estamos hablando de Argo CD. Argo también tiene un proyecto. O sea, Argo Project es un conjunto de proyectos. También tiene Argo CI. Alía de esa parte de cifranta de CICD. Pero de propio Argo se da cuenta que hay que separar esas responsabilidades. Entonces, se han creado proyectos independientes que se oponen independientes. Y puedes usar uno y el otro no. Los puntos como tú quieras. En este caso es Argo CD. Sí. ¿Algo 2? Vamos a colaboración. Lo tengo en directo, ¿no? Claro. ¿Alguien no conoce Kubernetes? Perfecto. Pues vale. Vamos a entrar en un clúster que está vacío. ¿Entre o no? Aquí. Vale. Vais a ver que simplemente crearemos un namespace que se llama Argo CD. Y vamos a hacer nuestra instalación ahí dentro. Vale. Mientras lo dejo instalando aquí, vais a ver que se crean un montón de cosas. Esto es una instalación de Argo normal, típica. Sin nada customizado, ¿vale? Lo único que le he quitado aquí es el single sign-on que no lo necesitamos. Pero bueno, con esto. Vale. Vamos a ver que se están levantando aquí los pods. Tenemos ahí un crash loopback. Lo que pasa nada más. El 1. El 1. Puede de ser inteligente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Después de esto, la password para conectarnos por primera vez es el nombre del primer pod que se levanta. Del primer replica set que se levanta, ¿vale? Pues aquí tenemos la password. Y como no he instalado ningún ingres, pues haremos un port forward. Sin firmar ni nada. No creo. ¿A lo loco? ¿A lo loco? Aquí entonces tenemos el dashboard, ¿vale? Donde podemos coger y desplegar una aplicación, ¿vale? En este caso, no sé si alguien conoce Nuts. Nuts es una especie de... Un sustituto de Kafka. El Kafka, el mini Kafka. De Go. Está escrito en Go. Funciona muy bien y es súper ligerito. Entonces lo que vamos a hacer es decir que queremos desplegar Nuts. ¿Veis? Aquí podemos decir lo del pruning, que se lo carga. ¿Estás preguntando qué es? No preguntas. ¿Vale? Entonces, en este caso, si conocéis GELM, GELM es una cosa que nos permite templatizar, digamos, o no sé cómo se llama... ¿Aquipizar aplicaciones? Sí. Instalar aplicaciones. Instalar aplicaciones con unos valores, ¿vale? En este caso, lo que vamos a decir, en este caso, si os fijáis lo que estoy diciendo es que apunta el repositorio de Git. Entonces, Argo habla GELM y reconoce que dentro de este repositorio hay char de GELM. ¿Vale? Y después de un ratito cargando... Lo que pasa es que este repositorio es grande, ¿vale? Tiene muchas charts. Entonces yo aquí le digo, por ejemplo, quiero instalar Nuts. ¿Vale? Y entonces ahora me falta el destino. Tenemos el origen, que es un repositorio de Git. Y al destino le digo que es el clúster local y que lo quiero desplegar en el namespace de Nuts. ¿Vale? Si os fijáis aquí me dice que es GELM. Y le digo pues que le ponga unos valores. Y al momento que lo voy a empezar, si os fijáis, a ver. Hace caso. Ahí me dice esto. Tmgpots menos Nuts. A ver si lo pillo. ¿Veis? Ahí lo está levantando. ¿Vale? ¿Te gusta? ¿Te doy preguntas? Sí, sí. ¿Esto significaría que tú todas estas aplicaciones corporativas o tu aplicación necesitarías desplegarlas con GELM siempre? No. De hecho, desde después lo hacemos con un custom-mind sistema. Sí, ya está. ¿Vale? Pero bueno, lo que podéis ver aquí, si os fijáis, esta es una vista de todo lo que ha creado con el GELM en nuestro cláster de Kubernetes. ¿Vale? También aquí una vista del tráfico de red. ¿Vale? De los servicios, a qué despliegue lo está enviando y todo. Entonces lo que vamos a hacer, lo que hemos dicho antes que no se tenía que hacer, pues lo vamos a hacer. Entonces lo que voy a hacer es modificar un fichero de configuración y le digo que no, que no era el 4222, pues que era el 94222. Bueno, si os fijáis, me vengo aquí y ya me ha detectado que está fuera de la sincronía. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues si me vengo aquí, pues puedo ver que aquí el config map se ha modificado. Y si miro el div, pues veis, ahí me dice, esto es lo que tengo y esto es lo que tenía que haber. ¿Sí? Pues puedo venir aquí y le digo que me lo sincronice. Y que me lo sincronice todo y en breves ya lo tenemos sincronizado de nuevo. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a probar otra cosa. En este caso, vamos a crear un namespace que se llama HTTP BIM. ¿Vale? Y ahora mismo no vamos a utilizar la interpal de árbol. Lo que vamos a utilizar es un custom resource definition. Y en este caso, si os lo fijamos, lo que le estamos diciendo es un repositorio. En este caso utilizamos Customize, que es otra herramienta para hacer templates en web netes. Le decimos un repositorio a un servidor, a un cluster de web netes en un namespace. ¿Sí? Entonces, pues lo que hacemos es, yo le digo que me aplique esta configuración. Y si nos vamos aquí, a las aplicaciones, ya se me van a desplegar. ¿Vale? Entonces, yo entro aquí dentro y, bueno, pues aquí podemos ver que es un copy map, un servicio, un network con tres réplicas. Y si miramos el tráfico de red, pues también podemos ver que tenemos un servicio enviándote réplicas distintas. Sí. Y... ¿Sí? ¿Sí? Casi por ver, entiendo que simplemente es el descubrimiento del servicio con respecto a las etiquetas de los bots. Exacto. No hablamos de algo de bots. Y si oye y ver no sé qué. No, 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 no. O sea, solamente interconectividad es lo que ha desplegado. Sí. Eso tiene una razón, porque es que la gente de algo tiene un producto que lo que hace es cannabis y desplegues blue green y tal. ¿Vale? Va un poco frecuentido, pero bueno. Eso lo podemos... Dado para otra charla. Dado para otra charla. Dado para otra charla. ¿Alguien tiene alguna de...? ¿Todo esto es open source? ¿Oper source? ¿Oper source? ¿Oper source? ¿La parte de las canales ya sigue desde el pago? No, no. Todo el pago. Todo el pago. Es... ¿Alguna pregunta? ¿Habrá aquí? ¿Más? Eh... ¿Todo tiene que estar para que no se lo diga con la aplicación? ¿Y los bien? No, no, no. ¿Pueden ser planos? ¿Pueden ser planos? Entonces, cuando tienes que buscar un binario que tú crees que te genera lo que quieras, tiene por detrás muchas cositas que, digamos, entre lo que hay en los repositos y lo que acaba en tu veinte, puedes hacer ahí dentro lo que tú quieras. pero si tú por ejemplo te imaginas que tú haces un binario de oeves en go porque quieres que con un nombre te genere el pichero y lo puedes meter dentro de algo o lo puedes configurar ¿alguna más? pues entonces lo borramos todo y se acabó vale por aquí y después entonces sabéis que hemos creado una aplicación con un fichero Kubernetes y bueno aquí lo dejé, lo de customize, lo que os comentaba a través de un CRD y aquí viene la pregunta ¿qué pasa si metemos la configuración de las aplicaciones que quiero desplegar dentro de un git y dole la altas x dentro de algo? pues nos va a desplegar todas las aplicaciones que tengamos en un git a todos los clusters que nosotros queramos con lo cual la configuración del propio lo podemos tener un git y el mismo hace gitops de nuestra aplicación del git y ahí la película de Inception es algo parecido a esto ¿vale? así que bueno y ya hemos acabado bueno, esto sobre la primera parte, la parte de multitenancy cada vez lo pide más gente nos invitaron a hablar ahí, nos atracaron y preguntas o que sea, cualquier cosa el límite del gitops es nuevo, ¿no? ¿el gitops? es el límite del gitops no sé cómo es el concepto a ver, al final el concepto del gitops es simplemente que lo que tú tengas en un repositorio lo llevas donde quieres en este caso es especial de web redes pero hay herramientas, me refiero por lo general si tú no tocas nada en producción y todo lo que es definido aquí ahí entre comillas está haciendo gitops nada menos entonces ese concepto lo podéis aplicar en Kubernetes con máquinas virtuales en OpenStack en Kubernetes hay varias soluciones está esta si queréis mirar hay otra que se llama Flux que te permiten hacer algo parecido a esta pero yo creo que la de algo es la solución como más avanzada ¿preguntas? ¿como te vas? lo que vea es una parte de igual es un teca ¿cuántos de cosas han llevado de todas las maneras preparado la web? entiendo que lo de algo es sin hacerlo muy preparado para producción es algo típico de que de algo te he preparado una carpeta que la desfiega la gente desfiega con los recursos que tenías de esperar pero para la HTTP y tal pues en el chat habéis cogido el repositorio está de GEM y no habéis solicitado nada de tal pero el otro que utilizaste y son customais tiene más cuánto tiempo tiempo no te gusta más son tres ficheros no tiene nada sí, 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 está público a ver, en la aplicación a ver, la cuestión al final es entender un poquito lo que hace esto pero aquí aquí yo te digo que en este repositorio tú no vas a ver ninguna referencia a algo esto es un repositorio donde tenemos el config, el de GEM el customais y no hay nada de algo la gente había, entre comillas lo bueno de algo es que no se meten lo que tú tienes que hacer aquí entonces tú te lo vuelves a caer y hacer entre comillas customais a plan ya está por lo cual es que bueno, nosotros con la forma de cachospin está toda la esperada con esto y dentro de algo tú le puedes dar de alta tenemos una instalación de árbol que gestiona otros clústeres de producción entre comillas porque algo si no que es federación ahí es más complicado porque dentro de lo que cabe no queremos tener pre y pro conectar de ninguna forma esto es ceder esto es continuos de prueba otra cosa es que tú quieras federar o quieras hacer lo que quieras por detrás ¿cómo es estable la federación dentro del gobierno? no, todo habladorías y no es un estado de todo simplemente hay conversaciones con gente de red que trabaja muy juntamente con ellos está trabajando día a día para hacerlo estable pero no es así yo creo que pasa un poco igual que como el mundo que tiene no hay una forma consensual de hacerlo está pivotando y precisamente por eso nunca lo van a implementar porque no nos van a poner de acuerdo cada uno necesita lo que quiere y tú miras la gente de los de Alibaba y tienen ahí 50 ingenieros y tienen una montada para hacer lo que están haciendo y después hay gente que dice que son la mía dependiendo de lo que necesites y dependiendo de lo que quieras hacer yo creo que si ahora solo pasamos a Juanvi los chicos de Alibaba en el walk-in-book de Kubernetes hace unas semanas o un mes explicaron cómo lo hacían y si os interesa todo el tema de multipenas y cómo hacer Kubernetes sin Kubernetes de una forma a gran escala lo pasamos en el alza de YouTube está por el alza de YouTube y es una pasada y es como el alza de Alibaba ha construido esa solución que nunca va a llevar al core de Kubernetes con suerte lo liberarán como pensos que restará o molestará y está o estará y creo que es bienvenido para todos en el alza de YouTube ya tenían porque eran con la no te hablo de aquella pregunta en el momento que se hizo al alza de YouTube se le hizo a la cara esta pregunta es pero ahora no digo por qué por qué te hizo no creo que no pasa nada en la 4.1 lo han quitado por defecto porque funciona con las con las de dual policies y ahora por defecto todo el tema si ahora son dual policies la interfaz de OKD te permite te permite tener dual policies predefinidas para hacerlo muy sencillo de pegar multi-tena pero si han quitado el multi-tena tradicional que tenían en el canal 3, 2, 3, 11 3, 11 que es con OpenB-Switch hacer el joining de redes de redes yo creo que dentro de multi-tena no lo hemos explicado explicamos en la anterior de la mitad de ahí dos tipos de multi-tena el soft y el hard el soft es cuando tienes un castor al principio y todos los empleados de una empresa o de un grupo de personas más o menos confies en Dios que sí que puedes tener paisamiento de red cuotas y demás pero más o menos confies en Dios en nuestro caso es hard en nuestro caso no confiamos en hard entonces nosotros metemos no solo hay herramienta de red pues lo pueden construir o puede ser de portuís o puede ser lo que sea sino también hay herramienta de modo de complejidad de nuestra parte para hacerlo sencilla la parte de esto ¿y cómo haces? ¿cómo haces para que una de las dos podáis se ponga en el centro ahí está el en el centro en el centro que hemos desarrollado por lo que vamos a en el centro cuando llega una petición de un cliente nuevo voy a aprovechar para hacer un poco de publicidad yo creo que eso no lo vamos a encontrar en momentos de proyectos que podemos en el centro de cubrimetes y tenemos que hacer una especie ¿cómo separas un clúster? ¿por departamento? ¿por departamento? ¿por tu aplicación? ¿por empresas te admiques? ¿o creas un clúster para cada uno? ¿tú vas a encontrar esto cualquiera? el concepto va a ser una empresa grande de las mejores cualitestaciones de las cuales 20 están en la 1-8 las cuales las otras no tienen el cuerpo y si no tienen la pebada con suerte hay alguna actualizada y eso vale la actualización es un vale entonces yo creo que la tendencia o entendemos que tiene que haber algo con sexuador no sé si será nuestra opción digamos a modo de concepto o será las otras tres pero tiene que haber algo porque tenemos que aprovechar la potencia de todos entonces aprovechando un poco la pregunta esta es la consola de nuestro proyecto y en el momento que creamos un namespace aunque aquí parezca el nombre namespace en el momento que hago test por ejemplo y aquí me dice que se ha creado un namespace y yo aquí me puedo bajar un kubiconfi directamente y puedo empezar a jugar con ello pero si miramos por detrás yo calculo que se crean con unos 12 o 13 objetos distintos que acaban pues se les acaban la neuropolicía las las cuotas etcétera la verdad que lo que nosotros vimos al principio es que vimos que el kubinetas tenía todo lo necesario más o menos en su justa medida para hacerlo pero no había una forma consensual de hacerlo no había documentación para hacerlo hard y yo creo que llegamos justo al tiempo con sobre todo los post-sandboxys que no sé si lo conocéis los post-sandboxys es levantar un hipervisor entre el content y el post que hay un poquito más y salimos no queríamos salir a producir hasta que estuviera esa finalidad digamos más o menos estable en el correcto de los nombres y en cuanto salió salimos un poco a producción y es otra forma de también de tener seguridad dentro del hotel ¿hay una pregunta? ¿cómo es? ¿el fondo? ¿tiene el fondo? bueno lo que estoy diciendo ahora porque San Coro de Venta imaginamos que nosotros estamos pensando en el salto de visor para aisla de cinco o la manchina o sea de procesos de programas mi pregunta es que se había considerado la tecnología por ejemplo es una plataforma que tiene en el saludo el principal motivo por usar divisor es que estamos montados en GKE y es alzare en cuanto a los plag en GKE es decir divisor ok genial porque estamos en GKE somos dos personas tenemos nuestro trabajo diario con las horas al día y solo montar un raster que puede meter aquí montado con divisor más autoescalado etcétera etcétera ver que realmente tiene buenos sentidos y hacerlo rápido si queremos hacer un traster en nuestro fin de semana o por las noches si nos va la mitad del trabajo ahí en resumen por prepa correcto gracias no teníamos de momento no tenemos ninguna diferencia porque uno y porque nosotros hemos probado GVisor funcionó y nos dieron acceso antes de tiempo que sacaran el GKE un poquito ahí para ver si nos si nos hay problemas de compatibilidad con alguna aplicación para el proceso de GVisor alguna alguna hay hay algunas syscoles que van muy lentas todavía entonces dependiendo de lo que tú hagas muchas cosas funcionan perfecto menos cuando tocas una syscoles en concreto que va 10 de semana y mejorará mejorará el tema es por qué es tan seguro y liviano porque al final por qué arranca tan rápido porque es tan seguro porque al final es un permisor muy limitado en cuanto a la compañía es el FITEMBOK y aíslar el mundo de la esposa y vimos un un compañero alemán que intentó despegar VYPU y vimos como tardaba como 10 veces más en la diferencia más o menos lógica que había era el GVisor y efectivamente vimos como que siempre compilaba Spice en este caso arrancaba mucho más rápido en Divisor que si no lo precopilaba ese arranque lo hacía muy lento en el GVisor son ejemplos que es un producto que nos pasa sobre todo estamos muy abiertos a recibir ese tipo de CIFAS también para transmitir a la gente de Divisor y Google que estamos hablando más o menos con ellos entonces cualquier cosilla que os surja o que hay en una mierda muy lento pensar que es lento por algún motivo y sobre todo por su vida también nos permite que nos permite el GVisor que nos permite correr como el contenido como el root es decir el root dentro de la materia actual del intervisor pero no es root en el post estamos los ideas mapeados y salen desde el contenido para ser un usuario que no tienen intermiso para fechar entonces ¿por qué esto? ¿por qué esto es interesante cuando un CEO es un efecto o Benzit y demás pues ya más o menos quizás en este grupo sí que estamos acostumbrados como no root pero cualquier desarrollador va a bajar cualquier imagen de lo que pasa va a estar por defecto como root y no correría si no tuvimos el motivo de eso pues tenemos que capar de suerte eso es un gap en cuanto a la entrada a nuestra plataforma muy grande porque tú vas a dejar dar un Endinex que estás encontrando que pas y no funciona la primera pues eso no da miedo pero si quitamos ese gap en el Endinex oficial del Endinex no funciona sí no tiene cosa que el Endinex de Google sí pero sabes que la gente tiene uno que sí va sin root lo que pasa es que no está anunciado es nuestro que tiene esta tendencia de hecho sube dirección es nuestro que tiene esta tendencia de Endinex oficial sin root aunque puedes usar ahora puedes usar tú buscas entonces el primero que te apagas es con root si buscas un poquito más para abajo como tres o cuatro páginas ¿qué sucede en el caso de que tenemos dos clientes ¿no? cada vez que hacen microservicios y llega el momento en que ellos quieren consumir el microservicio del otro cliente ¿cómo se comunicarán internamente? ¿hay ese cliente? hoy no ahora tenemos que salir por internet y entiendo yo creo que la indicación de los datos es también parte del cliente que tiene que encontrar un kit o algo o se lo tiene un complicado es muy complicado hoy en día cualquier servicio que implique sidecar no hablamos de maestro es incompatible con nuestra plataforma no funciona con device o sea los datos digamos de todos los clientes dentro del cliente no están ahora mismo protegemos los nodos de otra forma pero si si alguien consiguiera un fondo de los nodos que tendría que pasar por saltarse el device o el intervisor es elevar en el host e intentar hacer algo es complejo yo no digo que sea imposible que hay mucho sin aburrir mucho por ahí detenido seguramente hoy día llegará el tráfico de red pero digamos que es difícil no es imposible como quiero mentir pero es de seguridad no hay nada importante os animamos a que lo probéis intentéis hacer cualquier cosa vosotros toda la gestión de lo que se ve en el plan de aplicar para por ejemplo estas fallas de seguridad con lo de los DNS o kernel o de Windows y tal como los contratos más inspecable nuestro objetivo yo creo que a medio plazo es intentar reducir costes para que el cliente sea más rato y eso lleva que nosotros no midiremos de Google a Ezmer y que luego sean cualquier otro proveedor de máquina y que sea más barato para reducir el precio de clientes pero implica más tiempo de nosotros es complejo pero bueno pero bueno es a futuro yo creo ahora mismo es inviable el precio quizá sea mejorable pero hay clientes y bueno no conozco cuantos detalles el concepto nuestro 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 único requisito es que sea un clúster vanila de Kubernetes nada de lo que así nada de esto es raro y que tenga que tenga que tenga que tenga que tenga el resto somos nos estaremos encima de Kubernetes entonces si tú me dices oye que para ti esta pareja tú ves unito de estructura de la otra otra de esta estructura de la otra y resultas el gubernament pues te digo oh Iván es perfecto vamos no tenemos problema en entregar esto hola fichas fichas por favor o sea que no estamos preguntando ¿qué tal? ¿qué has pensado esto aparte del servicio de ofertarlo como tienes un gubernament de Kubernetes y te ofrecemos esto porque yo solo mucha habilidad si no sé spray y todo esto si o sea yo creo que por lo más del tiempo pues sí bueno en el momento estamos trabajando mejorando cosas añadiendo funcionalidades pero si en teoría de esto lo que te digo si en nuestro árbol le pones otra otra edición de Kubernetes pues se va todo ahí y se puede hacer pero falta bueno hay un programa para FKE si es lo que comentamos no tenemos nada que en los de si es ahí nosotros lo que lo único requisito que tenemos es un clúster de Kubernetes que es AKS AKS forever AKS que tenga POS EQUIDITY POLICY NECORPOLICY POS UNBOXY a partir de ahí el POS UNBOXY del DBYSOR es OpenSoft no hay ningún servicio gestionado aparte de un POS UNBOXY pero si me es un yo antes de instalar un clúster de Kubernetes con DBYSOR pues encantado lo podemos hacer ahora en el coche está mejor ya pero no tenemos que hacer sí 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 nada es posible así no nada vale con Emotion es que para las pizzas no han podido que haya que de speech pero bueno yo vi dos de los músculos de Emotion que se tendrá próximamente en un par de semanas que no me equivoco nos patrocinan con las pizzas y tenemos una entrada que es parte de la cortesía de ese teléfono que tiene con Emotion y la vamos a sortear entre los asistentes Pau va a hacer una pregunta sobre la charla y el que la pierde pues nos ha atacado pues es para eso nos tendría que dar a mí en la subdirección de correo electrónico y ya se hace no te pases con la pregunta en el proceso de peticiones que entran dentro de los gubernetes ¿cuáles son los cómo se llaman los dos puntos en los que nos podemos enganchar? no, pero tú tú eres para personal aquí hay sí sí ¿cómo? ¿cómo? ¿ahora me das el correo electrónico? y bueno vamos a seguir a cantar muchas gracias aplausos 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 aplausos